Ese random es el diablo a lo mejor Bueno Con eso me di toren ideas Wilson Ahora tengo que describirle y si quieres ganar vas a tener que cambiarte el Crono No, no lo voy a escribir, yo no me rebajo tan fácil Pero tampoco quería bailarle, pero tan pronto Crono movió las manos y no me pude contener No me pude contener No me pude contener, no me pude contener, le doy que apretar el botón Yo me fui detrás de Crono, no hay problema Si, si, o si, si no, tu, tu, tu no, ok, ok Dale, dale Todo el pasillo me van a flanquear, ya tu verás Aunque todavía no saben que yo puedo todavía como quiera darle desde aquí Esa gente todavía no aprende esa mierda Ahí uno detrás del cajo azul, se está moviendo Ahí se fue, se fue, ahí fue Dale, dale Está allá a lo último, a lo último en la derecha Ah, me pegaron un Sticky, ah, eso se puso estado alterado A lo que llegaron A lo que llegaron A lo que llegaron A lo que llegaron Cata-Hil, ¿verdad? Si, tiene que ser cata ahi, ya es la que usa el sniper Tienen que tener cuidado con ella, es muy buena Ay, por poco le vuelo No te va a dar ese mecky Bueno, fallo los tiros de ese tipo Va a dorir, va a dorir, me va a cochar, me va a querer matar a la mala, buena, buena, buena Voy a dejar vivir, voy a dejar vivir, alguien que me cubra Ay, bendito ese cabrón, broder No, esta ganando, broder No puede ser No, feo Si, si, si En medio, 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 cata ahi, esta ahi Eh, ven a la derecha En el mismo medio, pero se escondio para la izquierda Crono, trepate ahi encima Trepate ahi A los ultimo, aca, a la izquierda, a la izquierda Ahi uno down, esta escondio Ahi se fue, ahi se fue, ahi se fue Cronolo Vadori va por ahi, Vadori va por ahi Sal cabrón, que te voy a volar Lo que quiero es que salga Que jodio Yo esperando a que salga y lo saltaron a palo limpio Tiene, tiene la perce, tiene la perce Cuidado, no te peguen mucho pa alla No te peguen mucho pa alla Salieron mano, me cantaba, se me enfocaron Ya me voy a cambiar la hora No, me voy a poner el estado ahora No te apures Y pa alla Manténgalos ahi, manténgalos ahi Y pa alla, ahora voy a coger la vaina esta Y le damos a la madre ahora con el estado Ah, debí de cambiarme, maldita sea Tengo dos balitas pa' borivin, ahi esta No, 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 no hay Eso viene por ahí ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda ahora? ¿Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Dónde tú estás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Dale, déjala que siga, déjala que siga Déjala que siga, déjala que siga, déjala que siga Yo la voy a esperar aquí Me voy a pegar el coche, me voy a pegar el coche Se salió Ahora le pongo, ¿What happened? ¿Your balls drop off? Seguro Pero lo más que se están burlando Es SKB Ok Es la boca Ok ¡Gracias!